Los llamados reiterativos desde la Universidad del Magdalena al Gobierno Nacional sirvieron para que los 11.200 estudiantes pertenecientes al programa Jóvenes en Acción reciban su incentivo económico correspondiente al concepto de matrícula del segundo periodo de 2022. Estuvimos realizando una reunión con la Directora Nacional de Jóvenes en Acción. Nos decían y nos explicaban acerca de los beneficios que nos brinda el programa de Jóvenes en Acción que no solamente nos genera ingresos sino que también después de haber terminado nuestras carreras nos ofrece becas, nos ofrece ayudantías. A esos jóvenes emprendedores que quieren iniciar con su negocio y quieren hacer parte de este programa pues los invito a seguir las páginas oficiales, a hacer preguntas acá en Bienestar Universitario en la Universidad del Magdalena. La Universidad del Magdalena es uno de nuestros aliados estratégicos. Sin las universidades jóvenes en acción no podría operar ya que son aquellos entes que nos brindan la información académica de la población y con los cuales podemos corroborar que efectivamente la población o las juventudes están permaneciendo en el sistema educativo, tienen un adecuado desempeño y sobre todo están consolidando sus trayectorias de vida. Con la visita de la Coordinadora Nacional del programa se sigue avanzando en las estrategias de acompañamiento que desde esta institución se les brinda a los futuros profesionales, además de generar espacios de socialización en los que estos puedan interactuar directamente con los actores gubernamentales. Con esta visita los canales de comunicación se van a fortalecer, vamos a estar trabajando de la mano con la Coordinación Nacional y con la Coordinación Regional para que nuestros estudiantes puedan tener la información de primera mano y puedan tener toda la formación que les permita disfrutar del programa de Jóvenes en Acción, poder acceder a cada uno de los beneficios que tiene y poder transformar su vida a través de este programa y a través del acompañamiento que tenemos como universidad para ellos. Actualmente, Unimagdalena se encarga de presentar la información académica y personal de los jóvenes beneficiarios para lo cual trabaja un grupo de profesionales capacitados que orientan a los estudiantes con el propósito de que cuenten con gestión de oportunidades. Universidad del Magdalena, aún más influyente e innovadora.